Muy bien y en este segundo video de la Calocan vamos a realizar una nueva variante que comienza con E4, C6, D4, D5, E5, C5, DxC5 y aquí en vez de jugar E6 se juega C6 que también es una opción respetable para el negro a lo que deberíamos contestar con Cf3 y ahora bueno, la jugada alfil G4 debido a que bueno, si uno juega en E6 con la jugada de A3 ya estaríamos transponiendo a el video 1 que he hecho con lo cual bueno, revisar el video número 1 para saber bien que hacer ante esta posición entonces alfil G4 es la opción más sólida y aquí C3, una jugada muy buena que tiene múltiples propósitos se podría pensar que la única idea es jugar B4 para consolidar el peón de C5 pero no es así, la idea sencilla también es evitar la jugada dama A5 privándole por ahí a las negras de ganar influencia en el flanco de dama con lo cual bueno, obviamente tiene muchas funciones no solamente reforzar el peón como podemos notar bueno, E6 es la mejor alternativa del negro en esta posición vamos a ver otras posibles opciones como caballo por E5 jugada de doble signo de interrogación jugada muy mala, ¿verdad? caballo por sería lo que contestaría el blanco y si alfil por D1, alfil B5, ganamos la partida en el acto alfil por F3 también sería una jugada dudosa porque si dama por F3, caballo por E5 contestaríamos con alfil B5, caballo C6, enroque y si E6, alfil E3, alfil E7, C4 y si caballo F6, caballo C3 y bueno, obviamente hemos desarrollado todas las piezas con una excelente posición por eso ya las blancas estaban mejor en esta posición y por último la alternativa A6 que tampoco es lo mejor por dama B6, una jugada muy bonita la idea es presionar obviamente el peón de B7 con grandes inconvenientes para el negro y aquí si dama C7, dama por D5 y si E6, dama E4 y bueno, obviamente estamos mejor en esta posición ligera ventaja para las blancas viendo que bueno, todas las variantes que hemos analizado no le traen ningún aporte bueno a las negras la mejor opción entonces es E6 lo que más se juega y ahora bueno, desarrollamos con alfil E3 la idea bueno, es obviamente proteger el peón y evitar que este alfil lo haga lo recapture muy fácil si bien es cierto que bueno, obviamente alfil por dama por y caballo por E5 está recuperando el peón aquí en lugar de caballo por E5 se podría intentar caballo G, E7 posibilidad interesante y aquí bueno, alfil B5 A6, alfil A4 y dama A5 y ahora la jugada buena es alfil C2 una jugada muy buena y aquí dos alternativas para el negro caballo por E5 y dama B5 dama B5 se jugó entre Sigalgo y Genkin en Bakú 2012 y por ejemplo aquí la jugada B4 es muy buena para el blanco caballo por E5, dama D1 dama D7 en roque caballo C4, alfil D4 y aquí por ejemplo se puede jugar caballo C6 y se puede jugar E5 si E5 sencillamente torre E1 ya que si E por D4 sería muy mala por alfil A4 ganamos la dama y si por ejemplo se juega F6 la jugada F4 nos da una excelente iniciativa en esta posición con lo cual la jugada E5 no es lo mejor caballo C6 tampoco parece ayudar porque bueno vendría la sencilla caballo D2 con una ligera ventaja para las piezas blancas dado que bueno vamos a eliminar la única pieza que tiene en nuestro campo el negro y bueno que obviamente quedamos mejor ante esta posición bien y en lugar de dama B5 también se puede jugar caballo por E5 verdad a lo que bueno dama G3 el blanco ha perdido un peón pero bueno a cambio del peón siempre es bueno tener la pareja de alfiles verdad si bien es cierto que no hemos podido conservar el peón pero no interesa en lo absoluto aquí la jugada caballo C4 sería lo mejor mencionar que caballo 5 C6 sería otra opción razonable pero bueno con caballo D2 G6 caballo B3 dama D8 H4 que sería una jugada muy buena H5 en roque largo alfil G7 torre A H E1 en roque y F3 con idea de jugar G4 luego de quitar la dama de G3 quedamos con una iniciativa muy importante en esta posición con lo cual considero que el blanco está muy bien y si caballo C4 que sería la mejor opción por parte del negro bueno vendría la jugada B4 y aquí lo mejor sería dama D8 porque por ejemplo complicaciones como caballo por E3 solo ayudarían al blanco B por A5 caballo C2 rey D2 caballo por A1 dama C7 torre C8 dama por B7 torre por C5 caballo A3 caballo C6 torre por A1 con ligera ventaja para los blancos y si dama B5 alfil D4 y si A5 A4 tendríamos una muy buena iniciativa con lo cual tampoco ayudaría a las negras en esta posición entonces la jugada dama D8 sería lo mejor que tendría pero bueno enroque caballo C6 porque por ejemplo si caballo por E3 F por E3 y si caballo C6 E4 estaríamos obviamente abriendo el centro en una posición donde el rey del negro A1 se ha enrocado estaríamos mejor por esa razón caballo C6 es lo mejor bueno aquí alfil G5 y F6 porque si por ejemplo dama D7 podríamos jugar un caballo D2 caballo por alfil por y G6 y H4 con iniciativa por eso F6 y bueno alfil C1 ya estamos con ligera ventaja ¿verdad? dado a la fuerte influencia del par de alfiles A5 caballo D2 A por B4 caballo por peón por y torre D1 dama C8 alfil por H7 una jugada muy bonita y de hecho era la amenaza que teníamos en esta posición dado que si torre por dama G6 perdón rey E7 dama por y si B por C3 dama E4 caballo E5 torre D4 con idea de F4 y bueno las blancas ya estarían mucho mejor en esta posición con lo cual esto es muy bueno para nosotros así que bueno hemos cubierto entonces todo lo que se desprende de caballo G7 en esta posición y vamos a pasar a la principal que es caballo por E5 ¿qué deberíamos contestar? bueno alfil jaque si es lo mejor que tenemos y aquí caballo C6 retroceder el caballo lo más lógico que tiene el negro y lo mejor obviamente caballo D7 permite un C4 y las blancas ya estarían mejor y si rey E7 dama G3 y las blancas también estarían mejor en esta posición por eso caballo C6 y enroque con ideas muy sencillas de jugar C4 y torre D1 es lo que vamos a hacer en esta posición por eso enroque es una jugada muy buena y aquí caballo F6 es lo que tiene que jugar en negro vamos a ver otras opciones como A6 y caballo G Ae7 bueno si A6 alfil A4 dama A5 alfil C2 caballo F6 caballo B2 alfil E7 dama G3 y si enroque la jugada B4 sería muy buena para el blanco y lo dejaría con una ligera ventaja pero también se podría jugar por ejemplo caballo B3 no tendría nada de malo dama D8 alfil H6 caballo E8 torre A D1 y bueno obviamente en esta posición entre Wansili Mayen en el 96 bueno las blancas estaban mejor también así que bueno cualquiera de las dos opciones es muy respetable y sólido pero bueno yo les recomendaría en esta posición en particular jugar B4 así que podría ser lo que sería más seguro ¿verdad? presionando la dama y fortaleciendo la configuración de peores el jugador que desea intentar por ahí una novedad si viene jugando mucho B4 podría bueno obviamente emplear caballo B3 que es la otra valente que les acabo de mencionar bien y en cuanto a la segunda opción que es la jugada caballo G7 que deberíamos contestar aquí bueno sencillamente seguir el plan del que hemos hablado torre D1 A6 alfil A4 caballo G6 caballo D2 alfil E7 caballo C4 aprovechándonos de la clavada la dama un rayo X dama C7 caballo B6 y ante un torre D8 completando el plan del que hablamos C4 tanto torre D1 como C4 son jugadas que se deben hacer no importa el orden por ahí en una posición es mejor torre D1 primero y C4 después y por ahí es al revés y entonces hay que ver en qué posición tengo que hacerla y en qué posición no debería ser primero una jugada y después otra así que bueno vamos a continuar caballo F6 es lo mejor en esta posición lo más sólido C4 contestamos siguiendo el plan del que hemos mencionado porque bueno en este caso C4 primero es bueno y ahora A6 sería lo más sólido que tiene el negro porque por ejemplo una jugada como alfil D7 caballo C3 en roque torre FD1 dama A5 y A3 podemos notar que bueno las blancas estarían quedando con una ligera ventaja con D por C4 alfil por y caballo E5 por ejemplo dama E2 caballo por dama por torre Fc8 B4 y bueno consolidamos la configuración de peones en el flanco de dama y ganamos también espacio dama C7 torre AC1 y bueno tenemos ya una ligera ventaja partida entre Erenbuth Scroer en el 2011 con lo cual podemos notar que no tienen inconveniente las blancas así que bueno A6 es lo mejor y alfil A4 y aquí torre C8 la mejor alternativa de las negras ya que se ha probado dama A5 y se ha podido ver que no es una buena jugada es un error porque bueno caballo C3 alfil por C5 C por D5 caballo por caballo por E por y dama por y bueno obviamente ventaja decisiva para las blancas que aún porque aún las negras no se han ni siquiera enrocado en esta posición y están obviamente muy atrás en todo sentido hemos logrado abrir y obviamente penetrar en la posición FAU Scroer Alemania 2004 le dio ventaja decisiva a las blancas y si por ejemplo se juega dama C7 tampoco ayudaría sería una jugada dudosa por la jugada alfil F4 ganamos un tiempo dama D7 caballo C3 alfil por C5 C por E por y torre F E1 verdad y aquí bueno si alfil E7 alfil G5 estamos ganando y si rey F8 torre de A a D1 donde tenemos también una ligera ventaja una gran ventaja más que ligera es una gran ventaja si muy atrás en el desarrollo y le va a costar mucho a las negras poder librarse de esa posición así que bueno por esa razón ningún movimiento de dama es razonable la única opción respetable sería torre C8 que se ha analizado y ante torre C8 torre D1 dama A5 caballo C3 D por C4 dama G3 por nuestra parte para evitar que el alfil salga y presionamos el peón de G7 muy importante jugada estratégica al máximo verdad y aquí dama C7 es la mejor opción del negro dado que por ejemplo intentar un alfil E7 vendría bueno alfil por peón por y alfil D4 con iniciativa y si enroque caballo E4 caballo E8 caballo D6 alfil por peón por torre D8 alfil C3 dama F5 D7 caballo F6 torre DAC1 y bueno la configuración de peones del flanco de dama negro realmente es patética así es muy mala y además estamos ejerciendo una fuerte presión sobre el peón de G7 lo que impide que el caballo se pueda movilizar con total solvencia y facilidad está como atado a la defensa del flanco de rey y a su vez también la dama así que bueno tenemos una posición mucho mejor y H5 también podría ser una alternativa interesante intentar pero bueno con una jugada como alfil D4 H4 dama F4 y alfil E7 la idea bueno sencilla es quitar la dama de la casilla G3 verdad para poder sacar las piezas como se dio entre Gopal Mamadop en el 2013 y aquí las blancas cuentan con una muy bonita jugada alfil por C6 una jugada muy sencilla ¿cuál es la idea? bueno torre por C6 permitiría dama B8 jaque con lo cual no sería bueno estaríamos mucho mejor con las blancas y si B por C6 la jugada alfil por y bueno aquí alfil por es lo mejor ¿verdad? dado que si G por F6 caballo E4 torre D8 B4 tenemos iniciativa y muy buena posición por lo tanto ante alfil por F6 lo mejor es alfil por F6 y toda la idea de estos cambios fue la jugada caballo E4 una jugada muy buena ya que si alfil E7 la jugada H3 para evitar que el peón negro avance hasta H3 y además bloqueamos y puede ser una posible debilidad a atacar en algún momento en roque por ejemplo permitiría torre D7 con iniciativa para las blancas con lo cual bueno esta posición no creo que sea lo mejor que tienen las negras así que bueno entonces por esa razón ni alfil E7 que es dudosa ni H5 son las opciones del negro las mejores digamos sino que la opción es dama C7 intentar cambiar las damas que bueno no lo vamos a permitir con alfil F4 dama A5 y ahora B4 si una jugada muy buena dado que la sencilla dama por B4 sería muy mala por torre AB1 con ventaja decisiva y si C por B3 sencillamente contestamos con A por B3 dama por C5 B4 dama F5 B5 con iniciativa y si caballo H5 B por C6 una jugada muy bonita y aquí bueno vamos a permitir la jugada B5 que bueno es lo mejor que tiene el negro dado que tomar la dama vendría un C por B7 y bueno estaríamos ganando muy fácil en esta posición con lo cual lo mejor es B5 que nos dejaría con una muy buena posición con dama F3 por ejemplo alfil E7 alfil C2 tocando la dama dama por C2 alfil E5 y ahora ante un caballo F6 contestaremos con un torre A2 dama B3 C7 y bueno amenazamos con el peón de A6 y tenemos una mejor posición gran ventaja para las piezas blancas así que bueno hasta acá llega este videito donde hemos analizado la segunda variante posible caballo C6 nos vemos en el tercer video donde analizaremos la variante alfil F5 otra de las respuestas más jugadas por parte del negro chau chicos